Ahora nos encontramos con Claudio Yañez, quien es especialista en post cosecha de arándanos COPEFRUT S.A. y viene justo de Chile. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Claudio. Un gusto Bellatriz. Así es. Bueno, de alguna manera preguntarte tu opinión. Sé que tú vienes en una gira técnica bastante importante, inclusive si nos puede comentar cuál es la importancia de una gira de este tipo, ¿no? A ver, mira, dentro de un mundo globalizado, yo creo que uno como productor y exportador de Chile no puede estar ausente de lo que está pasando en nuestro contorno, sobre todo con protagonistas tan importantes como Perú y México, que en realidad han cambiado nuestra manera de negocio en Chile. Así que son situaciones en que tú te encuentras con productores y exportadores de todos estos países y otros más, incluso de Estados Unidos y de Europa. Y te hacen ver la realidad, la realidad que está pasando en este minuto a nivel global en la industria del arándano. Y justo entonces, ¿cuál es la realidad hoy en día de México? ¿Cuáles son las condiciones que tiene México en la fruta y el panorama o la investigación que usted ha logrado hacer a lo largo de estas giras? Sí, a ver, siento que hay como una diferencia muy grande entre lo que es la instalación de un huerto, que por los números que he podido ver y que me han dado los productores mismos en la gira, son muy elevados, para aspirar siempre a un mercado solamente como Estados Unidos. El 97,8% de la fruta se va a Estados Unidos. Y bueno, ahí estuve conversando con otros técnicos mexicanos y quizás se debe a la falta de profesionales de post cosecha para poder aspirar a llevar este producto a mercados de mayor exigencia, pero que a su vez te traen un mejor retorno a los productores. Perfecto. Y entonces también preguntarle las características de comercialización que hoy tiene México. ¿Son las correctas? ¿Hace falta mucho por trabajar? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que falta mucho todavía por trabajar. Mucho desarrollo, lo que te decía anteriormente. Yo creo que faltan profesionales de post cosecha que hagan un alargamiento de la fruta. También, bueno, yo creo que es tan a tres días del mercado mayoritario para ustedes que Estados Unidos. Claro, el vencido. Pero yo creo que tienen potencial, en fruta me refiero, ya, para poder llegar a Europa y también a Lejano Oriente. Pero ya se llega, ¿no? A lo mejor no como se quisiera. Pero con porcentaje muy pequeño. O sea, el 97,8% de la fruta va a Estados Unidos. Muy bien. El resto no pasa a ser importante. ¿Esta sería la principal debilidad entonces hoy en día de México? Sí, yo creo que tienen que cambiar un poco el foco. Yo creo que Estados Unidos es un buen mercado, pero tienen que diversificar. Sobre todo con las noticias de la mañana. Con el tema de los aranceles, a todos los productos, yo creo que va a golpear muy fuerte. ¿Y alguna otra debilidad que haya notado, que haya, pues, de alguna manera, en esta gira técnica identificado? En fruta, sí, se presenta inconsistencia del producto. La misma variedad en diferentes fincas, perdón, en diferentes ranchos, con mucha diversidad de tipos de fruta. Perfecto. Pues, por último, Claudio, si nos puede dar su opinión de este seminario, cómo lo siente, cómo lo vio, la asistencia, los expositores, los conferencistas. Sí, bueno, yo he estado en los seminarios de Chile, de Perú y en México. Creo que este ha sido lejos el más completo de todos. Siempre con un muy buen nivel. Qué bien. Una asistencia impresionante. Y me sorprendió que se juntaran todas las industrias. Muchos chilenos, muchos peruanos, muchos mexicanos. No, realmente, y otros que están recién partiendo, como Colombia. Así que, no, muy buen nivel, muy contento de estar acá y una experiencia bastante satisfactoria. Pues, muchas gracias por visitarnos, gracias por estar aquí presente. Claudio, ¿algo más que nos quiera agregar? No, espero que la industria mexicana siga creciendo. Tienen un muy buen producto y hay muy buena gente. Muchas gracias. Listo. Gracias a Claudio Yañez, quien es especialista en post cosecha en arándanos, Copper Fruit S.A. de Chile. Continuamos.